¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el capirucho en el valero en sólo dos pasos. Ya saben que conmigo es aprendizaje garantizado. Vamos a comenzar. Bien, para hacer el capirucho lo que debemos hacer es colocar lo que es el valero arriba de la varita. En esta posición es como vamos a empezar a intentar hacer lo que es el capirucho. Bien, como paso número uno hay que aprender a zafar el valero de la varita. Para esto lo tenemos de esta forma y únicamente hacemos un pequeño brinquito. Esto es lo que necesitan aprender como paso número uno para hacer el capirucho. No tienen que darle muy arriba, muy fuerte. No, simplemente con que se zafre. Bien, y como segundo paso lo que vamos a hacer al momento de que mandemos el valero hacia arriba, como lo vimos hace un momento, ahora la varita lo que vamos a hacer es girarla ligeramente de esta manera al mismo tiempo que lancemos el valero hacia arriba. Se quedaría de la siguiente manera. Subimos y en ese momento, al mismo tiempo, hacemos esto. Para que el mismo valero pueda subir, girar y posteriormente caer sobre la misma varita. Realmente solamente son dos pasos lo que hay que hacer para hacer el capirucho. Se ve muy sencillo, pero la verdad sí está un poquito complicado. Les recomiendo que lo practiquen bastantes veces para que lo logren. Para un doble capirucho, los movimientos son los mismos. Lo único que hay que hacer diferente es hacerlo un poquito más fuerte. Y sobre todo lo que es el movimiento con el palito, hay que hacerlo muy fuerte para que pueda girar doblemente el valero. Doble capirucho. Y pues bueno amigos, esta es la metodología de cómo hacer el capirucho en el valero. En los comentarios háganme saber si esto fue útil para ustedes y si sí lo pudieron hacer. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos a la próxima con más juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!